Hola, mi nombre es Deolinda Marshall y yo trabajo para Centro 21 acá en Logan, en NN Realtors. Y en este momento estoy con Jay Stocking. Él es el dueño de una compañía constructora de casa que se llama Sierra Homes. No habla nada de español, pero por lo menos nos va a saludar. Hola, Jay. Hola, amigos. Ahí vamos. Eso es todo lo que necesitamos. Y solo para que todos sepan, esta grabación en la cámara no nos da mucho favor. Yo en realidad tengo unas 10 libros menos de lo que realmente muestra y él tiene pelo. Pero no sabe lo que estoy diciendo, así que está bien. Puedes ir ahora. Les quiero hablar un poquito en este momento de todas las ventajas que pueden encontrar por usar nuestra compañía de Sierra Homes. Sierra Homes ofrece muchas cosas que otros constructores no pueden ofrecer. Entre ellos tenemos muchos planos de las casas, muchos diferentes planos que pueden encontrar que ya están hechos. Pero también algo que hace Sierra, ustedes pueden traer sus propios planos o ideas de lo que les gustaría construir y ellos también lo hacen. Tienen acá un centro de diseño donde tienen un diseñador gráfico que hace todo por la computadora. También las casas que construyen tienen diferentes cantidades de presupuestos. Construyen casas de las más baratas, podemos decir así, o más económicas para las personas. Inclusive pueden hacer casas que cuestan varios millones de dólares. Ellos han ganado hace poco un concurso en una casa que costó unos 4 millones de dólares. Así que hacen muy buen trabajo. Hay personas que nos preguntan, me gustaría construir una casa, pero en este momento y en esta economía, si quiero comprar un lote, necesito poner mucho dinero de down payment. ¿Cómo hago? Eso es una de las gran ventajas también de usar Sierra. Cuando vienen a Sierra, ustedes no solamente pueden elegir un lote de la compañía, sino también pueden elegir un lote que a ustedes les guste en cualquier lugar. Y Sierra hace el préstamo. Ellos se encargan de comprar el lote y de conseguir el dinero para construir la casa. Una vez que la casa esté hecha, entonces ustedes pueden ir a su prestamista personal y directamente comprar la casa bajo un préstamo personal. O sea que no tienen que preocuparse del lote ni del préstamo para la construcción. Otra cosa que mucha gente me pregunta es que me gustaría hacer algunos trabajos propios en mi casa, como poner el piso. ¿Eso es algo que Sierra permite? Y la respuesta es sí. Si ustedes quieren hacer algún trabajo personal en la casa, Sierra no tiene ningún problema con eso. Solamente les dan el crédito por el valor del trabajo. También mucha gente pregunta, ¿y qué pasa con las comunidades? ¿Hay algunos lugares específicos que tenemos que vivir? Tenemos que quedarnos en las comunidades que Sierra ofrece. Que en este momento estamos vendiendo propiedades que empiezan desde Ogden, toda la parte norte de Utah hasta Idaho. Y como dije recién, pueden usar los lotes de Sierra, pero también cada uno puede buscar un lote separado y Sierra lo puede comprar. Otra cosa que me gustaría mencionar de Sierra es que ellos ofrecen la casa estándar, la casa básica. Ya tiene muchos servicios, mucha característica que para otros builders hay que agregarle más dinero. Se llaman upgrades. Por ejemplo, las casas básicas de Sierra tienen aire acondicionado, también tienen dos tonos de pintura. Las ventanas están hechas de una forma como una caja muy bonita y tienen una garantía de vida. Ellos no ponen vinílico en los pisos. Todos los pisos son o de laminado o cerámico o alfombra, pero nada de vinílico. Otra cosa que me gusta mucho de esta compañía es que ofrecen un centro de diseño. Una vez que la persona decide comprar la casa y ya tiene sus planos, pueden venir acá, en este lugar, y hay un centro donde tienen todas las cosas para elegir que quieran de su propiedad. Por ejemplo, pueden elegir todos los colores de la casa, pueden elegir los diferentes pisos, los diferentes puertas o detalles que van en las luces. Cualquier cosa que se puedan imaginar que va dentro de una casa, acá tienen ejemplos y pueden comparar uno con otro para asegurarse de que los colores vayan correctos. Ahora, mucha gente viene a mí y me dice, me gustaría construir una casa, pero tengo una casa para vender, no quiero realmente, tiene que hacer dos pagos seguidos. En ese momento es cuando entro yo para ayudarlos. Si deciden vender la casa por sí mismo y quieren construir con sierra, por ser un cliente de sierra, yo les doy una ayuda gratis, sin cobrarles, donde les hago un análisis de mercado. Le digo cuál es el valor mercado de su casa para que la pueda vender rápido. También lo ayudo diciéndole cuáles son las cosas que puede hacer para su casa para que sea más atractiva para compradores. Y inclusive les puedo dar hasta folletos e ideas como hacer, poner publicidad en el internet. Ahora, si deciden usar un agente y quieren venir conmigo por ser clientes de sierra, les voy a dar un interés muy bajo, un porcentaje muy bajo para que puedan vender su casa y tratar de sacar la mayor cantidad de dinero. O sea que se las vendo por un precio muy, muy económico. Otra oferta que tengo en este momento especial para los clientes que quieren construir una casa con sierra es que sierra también puede comprar su casa. Esto es algo que tomamos un caso particular, o sea, evaluamos la situación. Pero si todo está correcto, sierra puede comprar su casa para que unos 30 días antes de que la casa nueva ya esté lista, sierra pueda comprarla si no se ha vendido. Pero generalmente, si me permiten que yo le venda la casa, que yo les haga el servicio, la casa siempre se vende. Todos los clientes que hemos tenido hasta ahora, siempre hemos vendido la casa en unos tres meses. Y una última cosa, esta es una oferta especial para las personas que quieran construir ahora con sierra y que permiten que yo los ayude también, que los represente con Centro 21. Y es que les voy a regalar unos 2.500 dólares para que puedan usar para agregar cosas a su casa o para que puedan comprar los electrodomésticos que van a la casa. Esto no es de sierra, no es algo que la compañía está regalando. Esto es algo mío, es mi regalo hacia mis clientes, como una manera de decir gracias y también es un regalo de Centro 21. Así que bueno, les hablo de Olinda Marshall. Mi teléfono es 435-512-7386 o pueden ir a mi website utahomesbydeo.com Así que los espero y por favor llámenme.